Una corporación cultural de Manrique recoge firmas para que el Ministerio de Defensa le ceda un lote de 17 mil metros cuadrados ubicado cerca del batallón Girardot. El objetivo es hacer allí en este sitio su sede. Como Estefanía son más de 9 mil las personas que han cruzado las puertas del balcón de los artistas y hoy tienen otro ritmo de vida. Uno siempre debe buscar como alternativas, no solamente, por ejemplo, si yo nací acá, entonces ese va a ser mi futuro y mi círculo. Sin embargo, el espacio que disfrutan grandes y pequeños ya es reducido para todos sus integrantes, por eso pusieron sus ojos en otro lugar. El sueño ahora que tenemos es construir un gran centro cultural, acá en el espacio donde estamos, en esta manga que pertenece al Ministerio de Defensa. Aunque parezca locada la idea, sí es posible, pero necesitan recoger 21 mil firmas a través de la plataforma www.change.org. Si logramos esta meta a través de esta plataforma, el Ministerio del Interior con la campaña que ellos tienen, que se llama Iniciativas Ciudadanas, ellos nos van a llamar, nos van a decir, bueno, balcón de los artistas, ¿qué es lo que ustedes necesitan? ¿Cómo lo podemos ayudar? Entonces, la invitación es esa, que todas las personas que están viendo esta nota nos busquen en las redes, en nuestro Facebook, en change.org y firmen por esta bacana iniciativa. Este 2017, la corporación cumple 25 años y desde ya se adelantaron a pedir su deseo.